Las voy a invitar y los voy a invitar para que nos pongamos en forma y de qué manera lo podemos hacer en esta sección que se llama En Forma con Moni. Bienvenidos a En Forma con Moni en las mañanas con uno. Durante estos días estamos realizando método Tabata, ejercicios intensos solamente durante 10 minutos. Estamos con el profesor, entrenador personalizado Jairo Ferrer. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Ya hicimos aquí un breve calentamiento, por eso estoy así un poquito ahogada. El profesor todavía no lo ha hecho. Bueno, ya realizamos el día anterior unas sentadillas que hacen parte de este circuito de los 10 minutos de método Tabata. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con la parte baja, vamos a hacer desplantes. Comenzamos con la persona, con los principiantes, hacemos desplantes, así que ahorita lo vamos a demostrar. ¿Los desplantes para qué sirven? ¿Qué músculos se trabajan ahí? Le ayuda mucho al cuádrice, compromete cuádrice, femoral, pantorrillas y glúteos. Sí, es un ejercicio muy completo para la zona baja. Perfecto, entonces de una vez comenzamos en forma cómoda. Bueno, comenzamos con los desplantes. Quiero que ponga un pie delante, uno atrás, espalda derecha. La rodilla nunca debe pasar la punta del pie y flexionando. La rodilla detrás me baja derechita. Eso. Acuérdate de la respiración. Toma aire cuando bajas, bota al subir. A los 10 segundos cambias la pierna. Es muy importante que lleven su cuerpo al límite. Hagan lo máximo de repeticiones en 10 segundos y luego descansen 20. Una pierna delante, uno atrás. Quiero que hagamos alternados. Mira, salto. Eso. El máximo que puedas en 10 segundos. Hay que hacer de llevar el máximo de repeticiones en 10 segundos. Yo puedo hacer, eso depende también del nivel de la persona. Yo en 10 segundos puedo hacer 20, tú me puedes hacer 5. Es normal. Es muy normal. Listo, seguimos. Jairo, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo me fue? Bueno, te felicito. Cada día vas agarrando más condiciones. Él es generoso. Siempre dice que perfecto, todo divinamente. Este ejercicio o este método, ¿tánota lo pueden hacer hombres, mujeres o para quienes más adecuados? Todo tipo de personas lo pueden hacer. Siempre hay que crear la condición. Comenzando de lo más simple a lo más complejo. ¿Me entiendes? Para evitar lesiones. Para evitar lesiones. Por eso es que podemos doy ejercicio para que vaya creando la condición la persona y pueda hacer el avanzado y sin riesgo. Por supuesto. Nos vemos nuevamente con más En Forma con Moni y el método Tavana.